75 años al aire, la más grande y poderosa del México ya estamos subiendo, 75 años de éxitos continuos, 75 años haciendo radio, ciclas XEG, la ranchera de Monterrey, la frecuencia 1050M, 100.000 watts de potencia efectivos, Monterrey, Nuevo León, México, transmisiones, en Cuaucevo 725 Norte Centro, 75 años no cualquiera, 75 años con la gente, hoy y pronto ya tenemos listo miles de tiendas, человек y poderosa del México viajar de Monterrey. Miles master Grand excepto, no la subама de Monterrey tar zaочки efectivos, Gracias por ver el video.